Amigos miren la salida, la hora de regreso a casa Miren tanta moto, hace una cantidad de motos Bueno les digo que Guatemala es la capital mundial de la moto amigos Bueno yo no se si sea válido que se lleven en rojo la luz pero yo creo que ya va a llover Y yo creo que es por la lluvia amigos, ahí vienen, miren que cantidad de motos Bueno entonces como se maneja en Guatemala a la hora de la salida Bueno la verdad es que aunque aceleren pues todas las calles están llenas de tráfico a esta hora Cinco y media de la tarde en la capital guatemalteca Estamos en la séptima avenida y la vamos a caminar Bueno a esta hora no necesita mucha explicación, les voy a mostrar como está el tráfico Les voy a compartir la caminata Bueno subes al transmetro tampoco está tan fácil La parada del transmetro está llena Vean que locura amigos, la séptima avenida Bienvenidos a Guatemala Bienvenidos a Guatemala Gracias Gracias, gracias Bueno y si las motos son un montón Vean la gente que está esperando para subirse al transmetro Bueno ahora regresar a casa Bueno todo el mundo corriendo Yo no voy a correr porque les tengo que mostrar y vamos a caminar Bueno Siempre me ocasiona un poco de risa el ver que todo el mundo El ver que todo el mundo tiene la bocina Ah bueno pero es para avisarle al auto que se quedó trabado De que no cruce amigos Pero todo el mundo bocinando Pero pues miren como está Que locura Hora pico Ciudad de Guatemala Que locura verdad paisano Dame 5, 5, 5 Eso Es que siempre me ocasiona risa que están va a bocinar Pero igual no van a avanzar porque todo está detenido Yo creo que ya es costumbre verdad Para entretenerse Es que es la cantidad de tráfico verdad A esta hora no se puede Miren Y usted hasta donde va paisano 18 calle 18 calle Se va a ir a divertir Un saludo para todos desde Guatemala Si claro que si Eso Yo voy a ir por la Por la séptima avenida Así que va Hasta luego Perdón Ahora vean aquí que tranquilo Vean la tranquilidad aquí Esta es la gente que no se agita Dicen Nosotros mejor nos esperamos Vean vean como está eso ahí Bueno bienvenidos a Caminar la séptima avenida Hora pico En Ciudad Guatemala 5 y media Soy Luis Y pues se va a compartir la caminata No Ese transmetro Necesita Tener otros Cuatro vagones Amigos Bueno pero me pregunto Por qué todos los autos Van del otro lado Yo creo que Es probablemente Tráfico Yo creo que es tráfico Que va hacia la zona Zona 5 Zona 15 Creo yo Bueno eso es lo que estoy pensando Entonces por ejemplo Yo creo que este tráfico Si si Entonces no quieren ir de este lado Porque obviamente Adelantito va a ser imposible Cambiarse de carril A uno por el otro lado Vean que bonita Se está poniendo La séptima avenida Aquí estamos en zona 9 Ahí está el X El X de emergencia De la zona 9 Bueno si si hay tráfico Pero no como el otro lado Bueno yo Por un momento Pensé que Iba a llover Porque sentía el agua Pero pues ya Ya se tranquilizó Y al final Amigos No sé si alcancen Ver Pero ya está Un edificio en construcción Y pues por ahí Ya es Ya es un poquito Del lado de Ciudad Vieja Así es que Qué bonito Cómo Ciudad Vieja Está cambiando La vista Desde acá De la séptima avenida Ahora en un momentito Les voy a mostrar De este lado La parte de atrás En esta parte de atrás Como está en línea directa Del aeropuerto Amigos Entonces aquí Sí pueden hacer edificios Pero no muy altos Bueno Aunque les quiero decir Que yo He visto que esos aviones Pasan bastante alto Acá Y cuando Despegan Pues ya vienen Bastante alto Yo le calculo Que Que en el levantón Ese que dan Yo pienso Que suben fácilmente Al nomás salir Del aeropuerto Ya vienen como unos 300, 400 metros En el aire Pero bueno Yo pienso que Por seguridad Es que no hacen Los edificios Bueno Vean como se ve Hermosa Aquí la séptima avenida A esta hora Ya nos está entrando La noche Vamos a apresurar El paso Así les muestro Todo lo que pueda Descansando Ahí nos vemos Gracias Hay unos que se ponen A descansar Amigos Porque si es una locura El tráfico Fíjense que Pienso que el tráfico También Contribuye a que la gente Se gaste más rápido El dinero Porque pues al haber Tanto tráfico La gente dice Sentémonos por acá Y empiezan a ordenar Amigos Vamos a apresurar Todavía estaba en verde Así es que ya Bueno aquí ya se acabó La locura Del Del cruce Yo creo que queda Parte de allá Porque pues viene De zona 10 Estaba Hiper activa Amigos Vean acá Como les digo Aquí los edificios Son más pequeños Por los aviones O sea Me imagino que La prohibición No permite Que el edificio Sea muy Muy grandote No sea que el avión Pase cerquita Ya ven Igual para evitar Accidentes Bueno Aquí dice distrito financiero Porque acá De este lado Yo creo que son Puros bancos Aquí es donde Aquí es donde Los guatemaltecos Tienen el billuyo Así es Eso Eso Este es el distrito Financiero Amigos La mayoría Son bancos Aseguradoras Así es que Aquí es donde Está el billuyo Amigos Que conste Que ahí Me lo dijeron Bueno Ya entró La noche Ya oscureció Así es que Vamos a caminar Una cuadra más Y vamos a terminar Ahí el video Pues solo les quería Compartir algo De la hora Pico En Guatemala ¿Cómo es la hora En que todo el mundo Dice Vámonos ya Ya es hora Falta un minuto Hola Miren aquí Hay otro banco Bueno Agencias bancarias Este es un edificio Pero pues Tiene bancos Pero es que La hora de salida Es la hora Más emocionante ¿Verdad amigos? Que uno está ahí Como que ¿Cuánto faltan? Dos minutos Dos minutos Espérate Espérate Ya, ya, ya Salgamos Plaza El Roble Pues ya es la hora De ir a casa Se acabó El trabajo Ahora hay que lidiar Con el tráfico Y yo creo que La lluvia Creo que va a llover Pero por el momento Nos está dando tiempo Vamos a apresurarnos Bueno, entonces ¿Cómo es la hora Esa en que El reloj Marca la hora De salida? Pues es así Algo Alborotada Arisca Todo mundo Corre Bueno y Contame Es Es lo mismo Allá donde Estás Más o menos Igual Yo creo que Si es lo mismo En todas partes Del mundo Quien no se alegra Cuando ya es la hora De salida Y todo mundo Vámonos Vámonos Miren el frenes Mis amigos De los autos No No y es que parece Que es interminable La cantidad de autos Que vienen En la fila Vámonos Pero ya Ya nos tocó Vámonos Aquí siempre Hay que tener cuidado Porque los Los autos También se dejan Venir rápido Amigos Cuando crucen Las calles Con cuidado Bueno y saben Que es la amenaza De lluvia Latente Amigos Yo creo que Si Si nos va a llover En un momentito Ojalá que me agarre La lluvia Adelantito Porque pues Allá hay donde Donde refugiarse Aquí no Puro edificio Esta es la cuarta Calle Séptima avenida Zona 9 La locura De la rutina En ciudad de Guatemala Contame Cómo es Allá en tu ciudad Bueno yo creo Que algunos de ustedes Ya me habían contado Vean Ahí está El ministerio De trabajo Amigos Aquí en Guatemala Por ejemplo Si no estás Satisfecho Cómo terminó Tu empleo Tu situación Laboral Aquí venís Hasta los aviones Llevan prisa Allá Dicen Apurémonos Apurémonos Que tenemos que llegar A Los Ángeles A tal hora Ah bueno Entonces ahí está El ministerio De trabajo Bueno Bueno ese es dato Para los chapines Que están aquí En Guatemala Bueno Bueno entonces Allá está el ministerio De trabajo Amigos Ahí es donde se viene Por todos los problemas Laborales Que tengas Que no estés satisfecho Y pues ya aquí Está muy cerquita De la torre El reformador Y bueno Gracias por acompañarme En esta pequeña Caminata De la hora pico Gracias por ver el Ya cruzamos Ya cruzamos Cae la lluvia Lo cual Es bueno Bueno Espero que hayas disfrutado Esta caminata Si te gustó Si te gustó Si te gustó el video Suscríbete Compartilo Regalame un like Aprecio bastante Eso Que me ayudes Y nos vemos En el próximo Y ya en la esquinita Vamos a terminar Me quiero subir A una Honda A una Honda Hasta el próximo